Son alrededor de 20 viviendas que han sido afectadas tanto en el sector de Villa Florida como en el sector 1 y el 6 de Quebrada Onda. Debido a las lluvias que como todos sabemos ayer vinieron de forma fuerte, pero también estamos, como usted puede enfocar, ahí están los miembros del ejército ayer en el COER de la región, hemos estado en la noche coordinando con el comandante Inca y es así que hoy día vienen a apoyarnos por lo menos en determinar las zonas y apoyar con unos sacos terreros y algunos trabajos con herramientas. El año pasado incluso fue lo mismo, nos hicieron unas fichas muy complicadas, pero a todos los alcaldes de toda Arequipa nunca llegaron, nunca nos atendieron, nunca nos dieron nada. Este año sí nos están dando en diciembre la gasolina, el combustible, pero maquinaria nunca ha llegado acá. Tal vez es que nosotros hemos alquilado con nuestros pocos recursos. ¿Qué llamadas se le ha gobernado? Porque se ha hecho toda una presentación de un pool de maquinaria que debería servir, pero esto al momento no se ve aquí en el campo. Sí, 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 yo no entiendo cómo trabajan en la región porque te hacen llenar fichas edad, te hacen llenar un montón de fichas y al final dicen tenemos que atender a las emergencias más grandes, ¿no? Se van a Camará, se van a provincia. ¿Por qué también necesitan? Acá hay bastante, todos sabemos que en el tiempo de lluvia es el sector sur oriente sufre más. Yarabamba, Quequeña, Chihuata, ustedes lo saben, pero lamentablemente ya no podemos. La verdad que hemos perdido la fe en este gobierno regional. La verdad que hemos perdido la fe en este gobierno regional.